Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en las plataformas de Depor, día de trabajo aquí en Videna de la Selección Peruana de Fútbol, pensando, por supuesto, en la Vino Tinto, en Venezuela, que en algunas horas va a llegar a nuestra capital, Hotel de Alojamiento de la Selección Venezolana, en el Westin de San Isidro. Información también del trabajo de la Selección Peruana, que hoy ya paró a un equipo tentativo, en todo caso, ya pensando, repito, en el partido del día martes nueve de la noche en el Estado Nacional. Partido de vital importancia para nuestra Selección, sumar cuatro puntos en la eliminatoria, pensando además que la Selección Boliviana, lo más probable es que caiga frente a la Selección de Uruguay y salir de esa incómoda posición que tenemos en este momento, que es el último lugar en la tabla. Quiero mostrarles un poquito lo que es las afueras en estos momentos de la Videna. Se nota que está el equipo acá, con el bus perfectamente resguardado. Me parece un exceso, en todo caso, la cantidad de policía. Pero bueno, esto es lo que está pasando en estos momentos fuera de Videna, cuando el equipo está trabajando. Se da por descontado, que es la información que tenemos, que Renato Tapia va a ser inicialista, pero en la saga central. Eso es lo que hemos podido rescatar un poco en cuanto a la información. Quispe mantendría la posición en la volante, estando mucho más cerca de la zona de ataque para intentar hacer daño el día martes en el Nacional. ¿Todavía no cambias tu celu? Bueno, esta Navidad regálate un equipazo, el equipazo de tus sueños, y además llévate el segundo al 50% de descuento. Es un muy buen plan. ¿Qué esperas? Cámbiate en tienda, claro, claro, auspiciador de la Bicolor. Lo mismo, el agradecimiento a toda esta información a mis amigos de Bicola, Bicola patrocinador de la Bicolor. Mañana el equipo peruano va a trabajar en el Estadio Nacional, en privado, en estricto privado, donde ya, entiendo, Juan Reynoso delineará, o en todo caso confirmará, el once que va a enfrentar el martes a la selección venezolana. El día lunes no hay acceso a los entrenamientos, y habla Juan Reynoso en conferencia de prensa, será aproximadamente a las nueve, entre nueve y diez de la mañana, la palabra del técnico de la selección peruana de fútbol. Que sea unas horas de trabajo importantes para Perú, enfrentando a una selección que tiene una ventaja importante en la tabla, hay que empezar a recortar esos puntos. No estamos en una posición cómoda pensando en el siguiente mundial, y que el martes sea un triunfo en el Estadio Nacional. Usted no se mueva de las plataformas de deporte, que seguiremos con toda esta información. Trabaja Perú, mañana en estricto privado, y el lunes habla Juan Reynoso. Gracias Bicola y gracias Claro. Esta Navidad mejor dile sí a un nuevo equipo, y llévate el segundo a mitad de precio, porque cambiar de equipo esta Navidad es un buen plan.